Hola amigos, les quiero mandar un saludo a todos esos chachareros, besos a todos que están ahí viendo las redes sociales, invitados para que nos sigan, nuestro canal de Youtube, Minosca, Performas y vean nuestros videos de baile, todo, y nos sigan en nuestras redes sociales, mi Instagram, Irene Sánchez 26 y Estefania Sánchez 25, para que nos vean, nos sigan, les mandamos besos, muchos saludos.